bienvenidos a fundamentos un programa que estudia las raíces del cristianismo soy rosy miranda es un placer saludarles el espíritu santo y jesucristo son la misma persona o será que el espíritu santo es otra manifestación de jesucristo estas y otras preguntas serán contestadas en el programa de hoy y ahora con ustedes el director del programa el pastor armando miranda queridos amigos al iniciar el estudio de esta ocasión les invito para que oremos amado padre que estás en los cielos invocamos tu nombre y pedimos tu dirección ven y enséñanos mediante tu palabra en el nombre de jesús hay algunas personas que creen y enseñan que cuando cristo ascendió al cielo se despojó de su cuerpo humano limitado y asumió nuevamente su cuerpo divino y volvió a tener su omnipresencia ahora dicen ellos es el mismo cristo quien en forma del espíritu santo está presente en todas partes según ellos jesús es el espíritu santo y no otra persona divina hay alguna verdad en esta afirmación para el estudio de esta ocasión tenemos con nosotros a nuestro invitado el doctor armando juárez ortiz bienvenido doctor muchas gracias nuevamente por permitirnos estar aquí en este programa y en nuestro querido auditorio por acompañarnos interesante lo que está pasando y lo que algunos sinceros cristianos pero sinceramente equivocados están enseñando inclusive diseminando mediante literatura y si disso dividir precisamente hablando de este tema de que jesús no es otra o que el espíritu santo no es otra persona sino jesús que ha vuelto a la tierra ahora esto no es nuevo esto surge en el siglo cuarto con un grupo llamado los neumáticos no mató macos a neumató macos que significa enemigos del espíritu del espíritu o adversarios del espíritu a veces se piensa que estamos descubriendo algo nuevo pero esto es una herejía que surgió y que en constantinopla el 381 fue este vamos a decirlo rechazada repudiada y clarificado de acuerdo con las sagradas escrituras que no es nada nuevo pero es algo que la gente pues recurre es algo recurrente así es no sólo esto sino otras cosas que ya hemos tratado en cuanto a naturaleza de cristo así como en el caso de arrio verdad este hoy están nuevas nuevamente y hay incluso iglesias que promueven su posición y es una posición allá del siglo tercero así es y lo cuarto ahora los semi arrianos también nada nuevo verdad pero pero el sabe cómo atacarnos y como gente sincera cristianos honestos confundirlos y ellos confunden a otros ahora hay confusión por la interpretación de algunos pasajes y es lo mismo que pasaba en esos tiempos y eso me supongo que sólo en los pasajes que se utilizaron en aquella época básicamente hay dos errores en la afirmación de que cristo es el espíritu santo y no son dos personas diferentes porque ahora están enseñando eso que son solamente dos personas divinas el padre el hijo y el hijo no aceptan una trinidad en la deidad si una una son militarios militarios porque ni siquiera es dual no es un dualismo no es un dualismo es son militar y reconoce a dos personas divinas no tres tributarios serían los que creemos nosotros de tres personas divinas sin sólo dios así es ahora en este caso hay dos errores en esta afirmación cuáles son esos errores bueno fundamentalmente empezamos con el primero que confundan a cristo y el espíritu santo el pasaje que se maneja es segunda corintios 3 17 que se le afirmar que cristo es el espíritu es el espíritu santo según ellos ahí donde dice segunda corintios 37 porque el señor es el espíritu y donde está el espíritu del señor ahí hay libertad dicen bueno cristo es el señor entonces se dice el señor es el espíritu pues ahí está cristo es el espíritu es el mismo es el mismo ese es el primer error confundirlo cuando uno lo analiza a la luz de el pasaje original en griego dato dice todo exactamente todo lo contrario porque jode curioso ni un mastín dice en griego que literalmente sería el señor el espíritu santo es el señor o sea que ahí el énfasis está más bien en el en el en el sustantivo o sea en la persona y entonces la persona de quien se está hablando es el espíritu entonces el espíritu es el señor y no al revés hablando de que el señor que pudiera decirse cristo es el espíritu pensar que dios porque los apóstoles cuando utilizan la palabra curiosa ellos están haciendo alusión a jehová del antiguo testamento entonces la zona y el adonai exactamente en hebreo entonces allí se podría decir jehová o el espíritu del señor o el espíritu es jehová eso en realidad podríamos traducirlo y sería correcto porque la palabra curiosa es el adonai del antiguo testamento así es en otras palabras no hay duda desde el punto de vista bíblico que el pasaje que se tergiversa se malinterpreta es simplemente la afirmación de que jesús y el espíritu santo son la misma persona bueno pero son diferentes en el sal o interpretan de que es la misma persona pero la interpretación correcta lo que el pasaje dice porque no es cuestión de lo que yo interpreto lo que tú interpretas es lo que en el pasaje el pablo está diciendo que el espíritu santo es el señor o sea es adonai en otras palabras es dios es dios que es una una de las tres personas de la deidad eso es claro ahora si todavía hay un poco de duda vamos a ahondar en el transcurso de este tema y el siguiente para ver otros aspectos y ver cómo existe la separación total que son tres tres seres diferentes y hablando en este caso de cristo y el espíritu santo que son dos totalmente distintos además del padre ahora cuál es el segundo error bueno el segundo error es creer o enseñar de que en base a lo que jesús dijo en su discurso despedida a los apóstoles donde presenta al espíritu santo como el otro paráclitos o sea el otro consolador o abogado ellos dicen que cristo en realidad está diciendo de que él se va pero a regresar para vivir en ellos y es el pasaje que se encuentra en juan 14 del 16 al 18 dice jesús de la manera siguiente yo rogaré al padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre el espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros nos dejaré huérfanos vendré a vosotros esta es precisamente ahí donde malinterpretan esta declaración mora con vosotros quien estaba morando con vosotros pues cristo y entonces estará en vos otra vez que se va a ir y va a regresar dice por el que dice no dejaré ver fueron huérfanos vendré a vosotros o sea dice jesús mismo dice que va a regresar y por lo tanto él es él es el mismo es el santo que viene ahora en forma del espíritu en forma de forma del espíritu en su entonces hay que pensar bueno porque cristo este dice que se va y tiene que iba a regresar bueno es que su cuerpo humano le limitaba y por lo tanto tiene que ascender asumir su posición divina y otra vez teniendo la omnipresencia ahora sí puede venir y morar en los apóstoles y en todos los miembros de la iglesia al mismo tiempo como dios aparentemente es muy lógico aparentemente es razonable pero la lógica y la razón con las escrituras todo el tiempo son verdad siempre son verdad hay una palabra clave ahí otro consolador que nos dice eso bueno yo para poder entender bien este pasaje yo creo que esa es la palabra clave porque jesús cuando dice yo rogar al padre y os dará otro consolador utiliza una palabra en griego que definitivamente hace una clara distinción de él con esa otra persona porque utiliza la palabra a los verdad esa palabra a los significa alguien de las mil con las mismas características de que la otra persona de que se está haciendo referencia verdad porque en el griego hay dos palabras para hacer diferencia entre otro y otro que desafortunadamente para el español no existe la palabra a los que se refiere a algo que es igual con las mismas características y a otro que se refiere a otro diferente completamente esta palabra es héteros donde viene la palabra heterosexual o sea sexo diferente y acá a los que quiere decir otro de la misma clase si es un abogado otro abogado pero no el vieron o el mismo exactamente entonces ahí se utilizaría a los ahora si habla de un abogado y un médico entonces ahí son dos cosas diferentes esto dice la palabra héteros héteros ahora por otro lado si fuera cierto si fuera verdad que el espíritu santo y cristo son la misma persona como explicaríamos algunos pasajes de la sagrada escritura donde vemos claramente a tres personas diferentes y hablando de jesús y el espíritu santo es bien claro que son dos personas totalmente distintas bueno hay algunos pasajes que vamos vamos a ponerlo así vamos a aceptar que es cierto lo que ellos dicen entonces nos meten problemas teológicos tan serios que realmente no se sabría cómo explicar por ejemplo está el caso donde el ángel dice refiriéndose a maría cuando concibe a jesús dice el nacimiento de jesucristo fue así estando desposada maría su madre con jose antes que se juntas en sea yo que había sido concebido del espíritu santo si jesús y el espíritu santo son lo mismo o sea que jesús está concibiendo a sí mismo es un fenómeno es un problema podría ser ahí entre el primer problema o sea a veces lo lógico lo razonable cuando se comparan con las demás escrituras resulta absurdo así es en ese san mateo 1 18 verdad es un mateo 1 decisión de jesús no puede ser entonces estamos en problemas y aceptamos la idea que jesús y el espíritu exactamente hay otros pasajes y vamos a entrar en ellos creo que es muy importante que tomemos el tiempo para poner esos ejemplos pero no se vayan amigos este tema es de vital importancia volvemos después de la pausa hemos visto un pasaje que tiene que ver con la concepción de jesús pero hay otros pasajes que necesitamos analizarlos también porque nos da luz al respecto nos puede clarificar exacto bueno hay varios voy a leer por ejemplo el que se encuentra en mateo 3 16 que es conocidísimo es relacionado con el bautismo de jesús dice y jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí que los fue los cielos fueron abiertos y vio al espíritu de que descendía como paloma y venía sobre él y cuando una voz en los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia si el espíritu y cristo fuera lo mismo o sea que jesús está aquí en el río gordán bautizándose y él mismo está descendiendo en forma de paloma es absurdo no no puede ser ahí está una vez más bien definida incongruencia de esta enseñanza e inclusive las tres divinas personas exactamente hay un texto donde se muestra las tres personas interactuando ahora otro pasaje más este tiene que ver con la tentación de jesús si en lucas 4 1 y 2 dice jesús lleno del espíritu santo volvió del jordán y fue llevado por el espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo ahí dice que fue el espíritu quien lo llevó quien lo llevó o sea que esas dos personas distintas no puede ser que el mismo se esté llevando en esa expresión que aparece exacto sea ni ni en sentido figurado ni en el sentido literal hace sentido otro pasaje más bueno cuando el señor está despidiéndose de sus apóstoles que ya le está dando las últimas indicaciones después de su resurrección les dice así en juan 20 21 22 entonces jesús les dijo otra vez pasa a vosotros como me envió el padre así también yo os envío y habiendo dicho esto sopló y les dijo recibido el espíritu santo jesús soplando y reciban el espíritu santo ahora ese soplo es una se puede soplar una persona o como podemos entender esa expresión bueno el espíritu santo es una de las figuras es el viento exacto ya lo vimos inclusive en el primer tema que hablamos del espíritu santo que una de las representaciones además de la paloma el fuego es el viento entonces también está usando el viento como en el pentecostés ven este el fuego que desciende y es el espíritu santo como sucedió en el bautismo a jesús la paloma son símbolos que describen a alguien que no podemos describir exacto y es muy importante entenderlo porque podemos confundirnos con esos símbolos pero eso no restan méritos y ya lo vimos de que es un ser aparte diferente divino el espíritu santo y aquí está otra vez separados el espíritu santo viniendo para hacer esa obra que estaba anunciada por jesús y les dice recibir el espíritu santo que otro más tenemos bueno en el discurso que jesús da donde introduce o presenta a los apóstoles el espíritu santo que son realmente el capítulo 14 el 15 el 16 del evangelio de juan allí jesús habla pero en una forma muy diversa pero siempre refiriéndose a él refiriéndose al espíritu en dado caso jesús hubiera dicho bueno yo voy a hacerlo cuando regrese hubiera dicho alguna otra cosa pero fíjate bien lo que dicen juan 16 del 13 al 15 cuando venga el espíritu de verdad y los guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que lo hará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber allí es absurdo el mismo glorificándose y tomando de lo dice tomará de lo mío o sea simplemente con las declaraciones de jesús esto es claramente así en forma contundente de que es otra persona no puede hablar de él mismo son dos seres diferentes dos seres definitivos ahora no hay algo no hay algún peligro o algún riesgo grande de desconocer o minimizar la obra del espíritu santo considerarlo no parte de la divinidad sino como una fuerza o como que es jesús mismo hay algún peligro algún riesgo del punto de vista espiritual que tiene que ver con nuestra salvación bueno jesús dio una advertencia que debemos de pensarla seriamente porque cuando jesús estaba echando fuera demonios dice lo hace por belsebú o sea dándole la obra que jesús estaba haciendo a una hora distribuyéndose a satanás o sea que era era satanás el que estaba obrando en él y fíjate bien lo que dice jesús al respecto porque estaban confundiendo la obra de él con la de satanás y eso es peligroso verdad entonces jesús dice así en donde se encuentra en mateo 12 31 y 32 por tantos digo todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres más la blasfemia contra el espíritu santo no será perdonada a cualquiera que dijera cosa alguna contra el hijo le será perdonado pero al que hable contra el espíritu santo no le será perdonado ni en este siglo en el venidero que tremendo y aparte que hace una separación el que habla contra mí se le va a perdonar pero el que hable contra el espíritu santo cuidado que eso no se perdona porque bueno es recuerda el espíritu santo es el que si jesús se le puede ofender ofender y le va a perdonar ahora el espíritu santo no dice si lo ofenden no hay perdón bueno es que el espíritu santo es el único medio que trabaja con nosotros y que intercede por nosotros o sea es muy delicado este asunto de minimizar y tratar de restar la importancia a la persona de bien a la persona divina del espíritu santo es peligroso definitivamente jesús mismo lo advierte es que es el único contacto que tenemos con el cielo jesús intercede ante el padre pero es el espíritu santo que intercede también entonces si cortamos ese nivel ese ese hilo pues estamos ya completamente fuera de las posibilidades de salvación y no es porque porque dios se sienta ofendido que me hicieron menos no es cuestión de que el ser humano pueda despreciar porque hay cuantos se burlan de dios inclusive gente que no cree en la existencia de dios y maldice a dios maldice aunque no cree pero maldice esa creencia y sin embargo dios los perdona ahora no es cuestión de que si lo ofendemos o no lo ofendemos aquí es claro que el espíritu santo la tercera persona de la ideidad si queremos llamarle tercera porque en realidad padre y espíritu santo son iguales pero por el entendimiento y por el trabajo en el plan de redención que cada uno de ellos tiene se les conoce así pero quien entiende las cosas del espíritu o las cosas de dios pues ninguno verdad sin embargo la revelación está para nosotros para poder comprender quién es dios y cómo dios actúa ahora en este caso el problema y el peligro es no porque se ofenda dios sino porque el espíritu santo tiene una función especial estamos en la dispensación del espíritu santo y es el medio para poder despertar nuestra conciencia y entender el plan de salvación sin eso no hay salvación no hay con reconocimiento de lo que es cristo y su sacrificio peatorio en un programa más adelante vamos a ver la obra que hace el espíritu santo de nosotros entonces vamos a entender por qué jesús dijo tengan cuidado que la ofensa contra el espíritu santo no se perdona porque es el único que hace ese trabajo y si yo me corto mi relación con él ya no hay quien haga ese trabajo de transformación de salvación de restauración en mí eso lo importante definitivo ahora hace hace un momento mencionamos un texto cuando jesús dice que enviaría a otro consolador esto nos va a clarificar un poco más bueno vamos a abordar la respuesta que vamos a demostrar donde cristo y el espíritu santo aparte de estos pasajes que digamos esos dándoles o aceptando lo que ellos dicen se meten en problemas pero vamos ahora a resolver la situación cuando jesús habló pues de otro consolador utiliza la palabra a los vamos a ver ejemplos donde en el mismo evangelio de juan se utiliza la palabra a los para hablar ver que se refiere a dos personas que tienen las mismas características por ejemplo está en juan 4 37 hablando de un agricultor dice porque eso es verdad es el verdadero dicho uno es el que siembra y otro a los es el que ciega está hablando de dos de dos agricultores uno que siembra y otro que ciega los dos son agricultores y por eso utiliza a los uno de la misma clase son de la misma clase pero son diferentes haciendo funciones diferentes pero y precisamente por usa la palabra los está otro caso por ejemplo juan 57 hablando de un paralítico paralítico en betesda dice señor le dice el paralítico a jesús le respondió el enfermo no tengo quien me mete en el estanque cuando se agite el agua entre tanto que voy otro a los desciende antes que yo o sea ahí se ve claramente el paralítico dice es que nadie me puede mover y entonces otro enfermo igual que yo pues me gana el el estar que no es el bien claro es bien claro ahora esté hablando de los mismos discípulos ya estamos en el momento cuando cristo está siendo juzgado y juan entra a la casa del sumo sacerdote y fíjense bien y seguían a jesús simón pedro y otro discípulo a los de otro discípulo y este discípulo era conocido el sumo sacerdote y entró con jesús al patio del sumo sacerdote ahí está pedro y otro discípulo hablando de dos discípulos son iguales pero diferentes exactamente igual por ejemplo cuando jesús está en la cruz se refiere también a de los que están siendo crucificado dice vinieron por los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él un crucificado y otro a los crucificado iguales pero distintas o sea en mismas condiciones pero diferentes y también hablando de un ángel en el capítulo 20 de juan versículo 12 dice y vio a dos ángeles con vestidoras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y a los el otro a los pies otra vez dos seres e iguales pero distintos y jesús dice yo rogar al padre y os dará a los otros otro consolador o sea que aquí jesús está hablando claramente que es otra persona completamente distintas a él pero con las mismas características y atributos y él es dios la otra persona también es un texto más porque el tiempo como siempre nos está ganando bueno ahí me hace bien claro el apóstol pablo hablando precisamente del espíritu de cristo hace una diferenciación bien clara de que jesús y el espíritu son diferentes dice más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu porque conforme a la voluntad de dios intercede por los santos dice allí en romanos 8 27 hablando del espíritu dice él conforme a la voluntad de dios intercede por los santos hasta hablando del espíritu y luego más adelante en el versículo 34 dice quién es el que condenará cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de dios el que también intercede por nosotros también también intercede o sea que el espíritu santo intercede y cristo también intercede los dos están intercediendo uno trabajando con el ser humano y el cristo en el cielo intercediendo también por nosotros gracias a dios que tenemos dos personas de la divinidad bueno los tres no podemos decir que el padre no los tres están juntamente trabajando por nuestra salvación maravilloso tema queridos amigos hemos llegado a algunas conclusiones en primer lugar el espíritu santo es una persona no una manifestación o fuerza divina también es un ser independiente de las otras dos personas de la deidad segundo no es jesús manifestado de forma espiritual el espíritu santo como algunos afirman por lo tanto y este es el punto número 3 el espíritu santo es una persona distinta a jesús pero con las mismas cualidades y características del señor después de haber demostrado bíblicamente que el espíritu santo es una persona y no una influencia la pregunta obligada es es el espíritu santo dios esa es la pregunta que habremos de tratar nuestro próximo tema no se lo puede perder amigos demos gloria a dios por la intervención manifestada de distintas maneras mediante el padre el hijo y el espíritu santo que dios sea contigo espero que por la gracia de dios usted haya sido bendecido e inspirado con el estudio de hoy al continuar su jornada por la vida le invito a que haga de jesucristo su fundamento pues sólo en él podemos tener paz seguridad y perdón recuerde que con dios hoy es mejor que ayer y mañana será mejor que hoy si usted tiene algún comentario o pregunta en relación al tema de hoy no duden en comunicarse con nosotros la dirección es preguntas arroba fundamentos de la fe punto tv que dios le bendiga y le cual la familia es el núcleo de toda sociedad por lo tanto es importante para el crecimiento de buenos seres humanos si tú estás de acuerdo conmigo te invito a que me acompañes a estar más en familia un programa que te mostrará ejemplos prácticos positivos de la vida familiar